Otra cuestión que es muy importante es la estabilidad política, el que se haya celebrado la elección sin problemas. No hay manifestación, ya quiero que se recomponga el agrupamiento conservador que llamaron Marea Rosa, pues para que haya contrapesos, como ellos plantean, que le echen ganas. Hay que seguir adelante, o sea, no es que ya nos vemos hasta la elección intermedia dentro de tres años, vamos a volver. No, 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 hay que seguir, hay que seguir adelante y hacer la autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos resultados? Y pedirle cuentas a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso. Además, cuánto dinero invertido, millones de dólares y además millones de mentiras, control casi absoluto de los medios de información, que los dejaron completamente desprestigiados, desgastados, sin credibilidad. Medios en general, sí, ya tenían ese problema, pero o sea, agravó, se intensificó, se exacerbó la falta de credibilidad en los medios. En general, desde luego, las seguras más destacadas pues quedaron muy mal paradas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.